Luciana Fuster, actual Miss Grand International 2023, ha dejado a todos intrigados al revelar el motivo detrás de no lucir el anillo que le entregó Patricio Parodi. Este aro de oro, obsequiado en una celebración de Navidad, se convirtió en el epicentro de un misterio sin resolver. ¿Por qué la reina de belleza no luce esta joya que le regaló Patricio Parodi? Luciana ha revelado detalles inéditos y la verdadera razón que permanecía oculta. Es una señal de que no todo iría bien en su relación con el chico reality? Acompáñennos en este intrigante video, donde revelaremos todos los secretos de esta polémica. ¿Están listos para descubrir la verdad? ¡Comencemos! Luciana Fuster, quien ostenta el título de Miss Grand International, no solo cautiva con su belleza en tierras asiáticas, sino que también lo sumerge en un fascinante viaje a través de sus vivencias en Indonesia. La relación a distancia entre la actual Miss Grand International, Luciana Fuster, y el participante de realities, Patricio Parodi, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y discusiones. Los periodistas han aprovechado cada oportunidad para abordar este tema con Pato Parodi, buscando respuestas sobre su actual vínculo con la flamante Miss Grand International. Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando, así que, nada, muchos se meten a opinar y hablar simplemente porque generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver. O sea, yo estoy súper tranquilo, feliz, le estoy apoyando en todo y así va a seguir siendo, o sea, ni siquiera ha pasado eso por nuestra cabeza, o sea, nada que ver. ¿Cómo convives tú con la idea de que Luciana va a estar un año fuera? Yo creo que no estimulamos eso, todavía no entramos como que, pucha amor, sí, en verdad, un año no te voy a ver, ¿no? Hablamos todos los días, es un horario, son 12 horas más, pero es un horario que quizá por lo que yo soy más nocturno es un poco cómodo, por lo que cuando yo me voy a dormir ella está almorzando, cuando yo estoy camino al trabajo ella se está despertando, entonces sí tenemos como que buenos horarios como para poder conversar, después durante el resto del día ella está trabajando, por ahí que en sus huecos, en algún momentito que tenga libre, me deja un mensaje o me contesta un mensaje que yo le he dejado, y bueno, y así estábamos conversando bien seguido en realidad, por cámara, todo, y bueno, y así va a ser, así que nos estamos acostumbrando. Tras su estancia en Tailandia, Luciana Fuster ha causado revuelo entre sus seguidores al tocar el tema de su relación, la modelo exhibió una colección de anillos deslumbrantes, y no es para menos, la reina de belleza reveló en una transmisión en vivo en TikTok la historia detrás de cada joya. Porque uso muchos anillos, me encantan mis anillos, me los mandé a hacer, vean, que me preguntan la explicación, mi nombre, aquí, este es una Yaguchi, me tengo igualito que Kachis, Karol Realis, Kachis, Kachis, Rosalía Lemistar, lo tenemos en el 2017, este, ayer se me perdió uno, este es Capricornio, mi símbolo, mi signo, perdón, zodiacal, un corazón porque sí, porque soy un poquito cariñosito, este me lo regalaron, se me perdió otro que usaba a los dos juntos, ayer se me cayó, me quería morir, sí, ay no, ya me quiero morir de nuevo, me coles, y este es mi año de nacimiento, 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 Frente a la pregunta de un usuario sobre si su pareja le había obsequiado un anillo, la modelo no vaciló en dar una respuesta clara y despejar cualquier duda sobre el tema. Me dejó espacio para el anillo de Pato, Pato me regaló un anillo el año pasado, por navidad, por navidad. El anillo entregado por Pato Parody lleva una amatista, siendo un gesto de amor del chico reality hacia la modelo. Sin embargo, lo intrigante es la confesión de Luciana al revelar que no lleva el anillo durante su estadía en Tailandia, por temor a perder tan valioso obsequio. Me dio un anillo con una amatista, que no la uso porque a ver, les voy a contar, yo soy doña pierde regalos de oro, a mí, todo lo que me regalan de oro, lo que me regalan de oro, yo lo pierdo, pero es que estos que me los hice yo, no los pierdo, pero lo que no me regalan, yo lo pierdo. Las cadenas, las pulseras, esta pulsera, me la han hecho tres veces, entre mi mamá, no, más, cuatro veces, entre mi mamá y mi abuela. Antes era maciza, o sea, era así toda rellena, y la pierdo, me la saco y ay, sí, Luciana, y cuando vuelvo a acordarme, digo, la dejé, pregunto y ya no está. Como cuatro veces la he perdido, la Miss Grand International 2023 aclara que, aunque no lo lleva durante su día a día en Tailandia, utilizó el anillo en la final del certamen de belleza como una cábala de buena suerte. Y vaya que le trajo suerte, ya que Luciana Fuster se coronó como la reina absoluta, ganando el premio máximo del Miss Grand International 2023. Luciana Fuster, al ser cuestionada sobre sus antecedentes en pérdidas, fue advertida sobre la posibilidad de perder la corona del Miss Grand. Ante esto, la actual reina internacional afirmó que son los miembros de la organización quienes se encargan de resguardarla. La historia de amor entre Luciana Fuster y Patricio Parodi no deja de sorprender. Desde que la modelo ganó el certamen de belleza, la pareja ha mantenido la llama viva a través de mensajes y videollamadas. Pero atención fanáticos, porque el reencuentro está a la vuelta de la esquina. Y fue Jessica Newton quien anunció con emoción la fecha de retorno de Luciana a suelo peruano, provocando un entusiasmo desbordante entre los fanáticos de la Miss Grand International 2023. La reina ya tiene fecha de llegada Luciana Fuster partirá el 17 de diciembre, luego de terminar con sus compromisos en Asia y llegará a Perú el 18 de diciembre a las 7 p.m., reveló Jessica Newton a través de sus historias de Instagram, provocando una ola de entusiasmo entre sus seguidores y los medios. Luciana Fuster, la reina de belleza que ha conquistado el corazón de tierras asiáticas, no ha escapado de momentos peculiares. En una cena transmitida en vivo, la modelo tuvo un pequeño percance al intentar masticar una brocheta. En otra ocasión, Luciana Fuster demostró su elegancia y desparpajo cuando un reportero le retiró el micrófono inesperadamente durante una transmisión en vivo. Lejos de amilanarse, Luciana optó por bailar. Este acto de gracia no solo evitó un momento incómodo, sino que la destacó aún más como una figura central del evento. Pero eso no fue todo, queridos amigos. En medio de su apretada agenda, Luciana Fuster recibió un emotivo regalo por parte de sus seguidores en Myanmar. Una hermosa muñeca amigurumi personalizada, reflejo del cariño y la admiración de sus fans tras su victoria en el certamen. En este intrigante recorrido por la vida de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, hemos descubierto los secretos detrás de sus deslumbrantes joyas y su apasionante relación con Patricio Parodi. La razón por la cual la modelo no utiliza el anillo regalo de su pareja durante su estadía en Tailandia es más que una simple preocupación por la pérdida de tan preciado obsequio. Luciana, con su estilo único y elegante, teme extraviar esta joya en un país extranjero y regresar a Perú sin este símbolo tangible de su amor con Patricio Parodi. A pesar de este pequeño misterio, la reina de belleza ha dejado claro que el anillo sí tiene un lugar especial en su vida. Lo utilizó en la final del Miss Grand International 2023, donde se coronó como la máxima representante de la belleza. Un toque de suerte en una noche inolvidable. En conclusión, Luciana Fuster, la Miss Grand International 2023, nos ha llevado en un viaje lleno de emociones, desde los brillos de sus joyas hasta los momentos inolvidables en tierras asiáticas. No olvides suscribirte a mi canal para mantenerte al tanto de todas las exclusivas de la farándula peruana y los eventos más emocionantes del mundo del espectáculo. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad. Hasta el próximo video, queridos seguidores.